Daura Garaza, directora del residencial. Bienvenida, Garaza. Buenos días para todos. Buen día. Cuéntenos, 28 personas fallecieron, ¿cuántas sobrevivieron al brote? ¿Cuántas son las que recibieron el alta en los últimos días? Bueno, nosotros teníamos en el residencial, en el hogar de Toriano Sosa, había 63 residentes, de los cuales cuando tuvimos el brote de COVID, que empezó el 21 de marzo, con dos positivos, que estábamos a un día de vacunarnos, al otro día se vacunaba, por lo tanto se tuvo que suspender la vacunación, empezó el brote de COVID y tuvimos en el total 28 fallecidos. Al día de hoy, están dados de alta 37 residentes, ¿no? Perfecto. ¿Todos cursaron la enfermedad o algunos no se contagiaron? Solamente dos fueron negativos, que fueron los que se vacunaron y todos los demás cursaron la enfermedad. Ajá. ¿Había dos que estaban vacunados desde antes? No. Esos dos vacunados se vacunaron antes de ayer. Ah, ok. Cuando los otros le dieron el alta, ellos no se van a vacunar. Es decir, que estuvieron en contacto con todos los que enfermaron y no se contagiaron. Exacto. Garaza, cuando surgieron los primeros casos, ¿cuál fue la primera acción que tomaron ustedes en el residencial? ¿Separaron a los pacientes que dieron positivo del resto de los pacientes que estaban esperando resultados? Exactamente, se hizo eso el 21, empezó el 21, que era un domingo, nos vacunamos el 22, el 21, cuando yo llegué al hogar, a las seis y media de la mañana, había dos pacientes que con un probable, con sintomatología como de COVID, procede al hospital, que se enfrente del hogar y conseguí test rápido, si se le hicieron a esas dos personas, dando positivo. Por lo tanto, en forma inmediata, me comunico con el director departamental para avisarle de lo que estaba pasando y a los hechos para que no se fueran a perder las vacunas que iban a venir, para que se organizara de otra manera, para que no se fueran a perder esas vacunas. Y bueno, de allí empezó, hablé con el director departamental, el doctor Montaño consiguió para saltar rápido para todos, detectamos lo que eran positivos y los negativos, que podían haber sido falsos negativos, se dividió a los positivos con positivos, negativos con negativos, y bueno, y así fue que empezó todo, ¿no? Se habló mucho en su momento, Garaza, de por qué no fueron trasladados al hospital, que por cierto, como usted decía, está enfrente, los pacientes cuando tuvieron un cuadro más grave, se explicó que era mejor que se atendieran directamente allí en el residencial. Después de todo esto que ha ocurrido, habiendo pasado algunos días, ¿ustedes mantienen esa postura de que fue la mejor decisión mantenerlos allí? Es decir, la decisión, yo la tomé junto, no fui yo sola que la tomé, digo, la decisión es, no sé si ustedes han tenido algún enfermo cerca de lo que significa un enfermo de COVID y lo que es un enfermo de COVID en una persona mayor, que rápidamente empieza con síntomas que no son, digo, que son rápidos, de rápida instalación. Nosotros comentamos a los pacientes con sus familiares y los familiares decidieron, en definitiva, en conjunto, poder quedarse ingresados en el hogar, donde tenían las mismas posibilidades de tratamiento, o sea, el mismo tratamiento que se les hubiera podido dar en el hospital o en el sanatorio. O sea, un tratamiento como de terapia intensiva podían hacerle también en el residencial, con respirador, con todos los mecanismos que necesitan los cuidados, ¿no? No, no, con terapia intensiva no, por supuesto que no, pero las características de las personas que cursaron el COVID y que hubieran podido necesitar, no meritaban el ingreso en CTI, por los añosos o por las circunstancias de cómo su calidad de vida hay criterios para ingresar al CTI, ¿no? ¿Y eso quién lo definió? Y esos criterios no existían o no estaban considerados. Eso lo definió usted en conjunto. De hecho, una de las familias consideró que podía ser llevada al CTI su mamá y se consultó con el médico de Amedrin, que era el médico que la estaba tratando. La doctora consideró que no tenía los criterios, igual que yo lo había hablado con la familia, pero lo hablamos entre todos. La familia entendió que no cumplía esos criterios y de hecho la señora C quedó en el hogar y, bueno, falleció en el hogar, pero era una decisión que fue tomada en conjunto y que fue decidida junto con el médico que era de ECH, su médico personal, el que la seguía en Adi, en la atención domiciliaria y en el cual la familia llevó a ser partícipe de esa decisión. Doctora, usted cursó la enfermedad, se contagió, estuvo allí con los internos, usted decidió quedarse allí con ellos para cuidarlos, ¿tuvo algún apoyo por parte de la gente del hospital o alguna autoridad sanitaria para justamente ayudarla a estar cuidando y controlando a los pacientes mientras usted además cursaba la enfermedad? Yo ingresé a quedarme en el hogar con una decisión propia el día 22. El día 21 se detectan los primeros casos, el día 22 yo converso esta decisión con mi familia, con mi compañero, con los niños en la casa y decidimos de que era lo mejor porque yo igual lo iba a decidir igual así, digo, es un lugar al cual yo amo, al que trabajo hace muchísimos años y más que trabajar es como mi casa y decidí irme a crear ese lugar siendo un COVID negativo. Acá tengo un hisopado que yo ingresé siendo negativa. Estaba la posibilidad de que yo me fuera a contagiar porque si todos los residentes o la mayoría eran positivos, evidentemente que había una gran posibilidad viviendo 24 por 24 de que me fuera a enfermar. De hecho... No, le decía... ¿De qué? Que la criticaron mucho por esa entrevista que dio en la ventana residencial sin tapabocas con un cronista que la entrevistaba. ¿Estaba positiva en ese momento? Si lo dijo en ese momento usted que estaba positiva, ¿no? Y la verdad que no recuerdo, pero si ustedes quieren... Si la entrevista es para ver cuáles fueron las críticas que me hicieron y cuáles no, yo no estoy de acuerdo con eso porque no es mi intención vivir de críticas. Yo lo que hice, lo hice porque creí que era y creo que es lo que debía ser. Si en ese momento yo usé o no tapabocas, no lo sé decir. Porque, ¿sabés qué? Yo estaba en un momento de estrés en el cual estaba decidida perfectamente, abocada a lo que tenía que estar. En ese momento alguien me pregunta algo y seguramente que yo salí por la ventana y no me di cuenta que no tenía tapabocas. Pero si la intervención de ustedes de ahora es para hablar de las críticas que yo recibí, les digo que yo no estoy para... Porque yo, como cualquier otra persona, puede estar expuesta a que las críticas de los que quieran criticarme. No, no, gracias, pero no. Tranquila, no, no. El motivo de la entrevista no es para criticarla ni para hablar solo de las críticas. Estamos justamente preguntándole sobre lo que ocurrió en el residencial para estar informados, para saber... No es para criticarla. Esto que pasó es un hecho que es real, que le está planteando a mi compañero, que en su momento usted dio esa entrevista a un periodista de Fray Ventos y que usted salió por la ventana, no tenía puesto el tapabocas y el escudo facial lo tenía levantado y usted estaba diciendo que era COVID positivo. Y por eso surgieron críticas. Eso le está preguntando. Seguramente yo en ese momento ni cuenta me di. Usted está diciendo eso ahora. Y le pido disculpas y aparte estábamos a una distancia que era mucho más de la que yo le podía llegar a conversar a todos. Pero sí les digo que yo, si quieren, les cuento lo que pasamos, que es una situación muy triste en la cual yo no hubiera deseado estar ni ninguno de nosotros hubiera deseado. A propósito de eso, lo que quisimos dar fue lo mejor. ¿Cómo se siente usted ahora, justamente, después de haber pasado por todo esto que implicó, como usted mismo viene diciendo, mucha exposición, pero que para ustedes, obviamente, fue una catástrofe, ¿no? Porque perdieron, fallecieron casi que la mitad de los residentes que estaban allí con ustedes. Usted ahora, no desde lo físico, porque estuvo enferma de COVID, desde lo emocional y en el resto de los residentes allí, ¿cómo están en este momento? Mirá, si, desde el punto de vista de los residentes, yo siempre digo que las personas mayores tienen una forma especial de ver el fallecimiento de otros, ¿no? Y ellos lo tomaron así como, como decirte, como que las personas tuvieron un poquito antes, partieron un poquito antes de lo que pueden partir ellos. No están con un duelo, porque no se sienten así como con un duelo, no sé cómo expresarte, pero ellos no tienen ese agobio que nosotros podíamos llegar a pensar que lo iban a tener. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Usted cómo se siente? Y yo en realidad me siento en paz, porque pude hacer todo lo que consideraba que tenía que hacer por ellos. Estuve con ellos hasta el final de su respiro, en todos los casos. los acompañé, traté de que pasaran bien, de que no tuvieran dolor, de que no tuvieran la sensación de falta de aire, que pasaran bien, que estuvieran acompañados. y seguramente digo que me siento en paz justamente por eso, porque los pude acompañar hasta el último momento y pude sentir de que ellos no se morían solos. Garaza. También lo sintieron las familias, ¿no? Sí, por supuesto. Que las familias sintieron ese respaldo. Hubo familias que, ahora que usted las menciona que cuando ocurrieron lamentablemente las primeras muertes, hubo familias que se supo que quisieron retirar a sus familiares de residencial. ¿Eso ocurrió efectivamente? ¿Hablaron con usted en su momento? Para no exponerlos a los casos positivos que habían. No, es decir, las familias que lo querían retirar lo podían retirar en cualquier momento de la vida institucional del hogar. Nunca en el hogar se negó que unas personas pudieran salir. La persona entra porque quiere o porque la familia decide llevarla a ese lugar. ¿Pero eso pasó? Pero lo retiran en el momento que quiere. En toda la vida institucional del hogar. Las personas sentan y salen con libertad. En estos momentos, por ejemplo, en los momentos que tuvimos de cuarentena porque nosotros durante un año el hogar estuvo cerrado y sin COVID con visitas que eran con visitas que eran este que eran a través de los vidrios o a través de un de un patio que hay y en el cual se cumple se cumple el distanciamiento pero no ingresaban al hogar durante ese año nosotros no tuvimos COVID en el cual por ejemplo en las fiestas se les dijo a las familias que si querían llevarlo lo podían llevar si alguno quería pasar con ellos como pasaban siempre con la salvedad de que iban a tener que tener una cuarentena posterior y bueno con todos los recaudos en esa oportunidad ninguna de las familias los llevó Garaza y ahora están suspendidas las visitas o están reducidas por esto que ocurrió para mantener en este momento las visitas todavía no están permitidas no están permitidas el hogar sigue estando cerrado con las mismas condiciones que estaba antes Garaza en el mundo todos los brotes que hubo en residenciales antes de la vacuna fueron catastróficos digamos tuvieron resultados similares o tan trágicos como este ustedes han hecho una evaluación de cómo entró el virus al residencial y realmente no sabemos cómo entró porque nosotros seguimos teniendo siempre los mismos cuidados pero no tenemos yo no puedo decirle cómo ingresó porque realmente no lo sé Garaza una consulta ya para cerrar que se nos termina el tiempo ¿qué opinión le merece que la Fiscalía de Fragmentos iniciara una investigación administrativa para enterarse para interiorizarse de lo ocurrido en el residencial? Y a mí me parece perfecto digo me parece que está bien que se tenga que investigar que se tenga que saber y que se tenga que que averiguar digo porque las personas hablan de afuera en realidad no saben y las personas que critican nunca en la vida se acercaron a ese primer escalón del hogar a decir si el hogar necesitaba un vaso de agua se sintió que no la apoyaron en su momento no la ayudaron no, no a mí me ayudaron sí, cómo no yo nunca me sentí me sentí sola a mí me ayudaron la departamental me ayudaron todos me ayudaron mis compañeros me ayudó el pueblo porque en realidad el pueblo siempre nos apoyó nos sentimos requeridos tuvimos miles de miles de de actitudes de afecto desde una torta desde un bizcocho desde una planta desde un saludo de miles de cosas que han sido que han sido de una satisfacción enorme para todos ¿no? doctora que nos llenaran una que nos llenaran de globos la vereda para que nos sintiéramos queridos es decir miles de cosas que son buenas y de las cuales uno saca un montón de aprendizaje pero también están aquellas cosas que fueron deshonestas como gente que criticó cosas que ni siquiera preguntó entonces eso está mal porque las críticas siempre son buenas si son constructivas ahora si son críticas destructivas que son críticas para para hacer mal eso está mal porque yo acepto que las personas critiquen pero critiquen para mejorar no critiquen si no saben porque adujeron que no había oxígeno en el hogar nunca faltó absolutamente nada tanto hace como a Medrín nos dieron siempre los insumos para todos a los internados no les faltó absolutamente nada que se investigue porque la gente habla y entonces crea dudas río negro es el departamento que tiene el índice de jabras más grande tiene un índice de casi 186 al día de hoy cerca de 200 supera a todos los demás departamentos breve le pido que sea porque se nos terminó el tiempo pero que lo que pasó en el residencial es parte de un brote enorme que hay en frayventos aquí lo adjudica y yo no te sabría decir digo yo creo verdaderamente que la cepa que hay ahora debe ser de la una de las más malas de las que hay porque evidentemente se comporta de otra forma que por ejemplo que los primeros casos que hubo en frayventos y después de que las personas muchas veces no toman conciencia de lo que significa el quedarse quieto el quedarse en su casa no hacen no asumen la responsabilidad que cada uno de ellos tiene que cada uno de nosotros tiene y eso significa después en la enfermedad porque si las personas no asumen lo que tienen que asumir se va de un lado para el otro y esto genera más y más contagios doctora Laura Garaza directora del residencial victoriano victorino Sosa de Frayventos muchas gracias por esta entrevista que tenga buen día que pase bien bueno vamos